El curso es lo más amoroso. Cuando tú sabes que es la mano de Cristo agarrándote, tú sabes que lo que hay es un amor que te está sosteniendo. Pero sí te está llevando a un espacio que no quieres ver. El curso te está llevando ahí. El curso no es un caminito de darle la vuelta para reírnos y hacer fiestas. No, no, no. El curso te está llevando a lo que tú no quieres ver, que lo vas a tener que ver tarde o temprano. La diferencia es que el curso te enseña, te lleva de una forma muy amorosa, mientras el ego, con el ego, te llena de pánico. Es lo mismo. Es como si tú tienes que pasar por esa puerta. Vamos a poner, ¿verdad? Es la única salida. No hay más nada. Puedes aquí esconderte en esta esquinita por un rato y hacer un jueguito, pero tienes que salir por esa puerta. Pero tú tienes una creencia. ¿Cuál es la creencia? En esa puerta hay un monstruo detrás. Pues claro, si yo sigo escuchando al ego, en mi entorno, todo el mundo lo que están tratando de hacer es buscar la manera de que no salgas por esa puerta. Porque hay un monstruo detrás. Es una mentira. Un curso de mirar usted dice, de la única forma que vas a poder salir de aquí es atravesando esa puerta. Y lo que no te está permitiendo atravesarla no es que hay un monstruo ahí detrás, es que tú crees que hay un monstruo ahí detrás. Entonces el curso te dice, yo voy a trabajar con esa creencia. Pero al final de cuentas, el que yo te diga aquí que no hay un monstruo ahí detrás no es suficiente. Tú tienes que literalmente ir hacia la puerta y verlo para que te des cuenta que no hay nada. Entonces lo que el curso hace es que él dice, aférrate de mí. No te enganches con las historias que la mente te está vendiendo. Bueno, aférrate a mí y en este momento, ¿cómo te sientes? Cuando te aferras a mí y te vas a dar cuenta que sientes paz. ¿Por qué? Cuando, cada vez que yo estoy dispuesto a abrirme plenamente a la experiencia vivida en este momento, libre de interpretaciones y en una aceptación total, lo que hay es paz. Lo que hay es paz. Esa paz es lo que tú necesitas como prueba de que esa es la única elección cuerda. En el momento que te enganchas en las historias que la mente te está vendiendo, ya tú sabes lo que está pasando ahí. Entonces ya hay un momento que cuando te entregas completamente al momento presente, a la experiencia vivida, esa experiencia nada más sigue creciendo en ti y ahí es como desarrollas más y más confianza en esa experiencia. Entonces yo, que te estoy agarrando de la mano y te das cuenta cómo te sientes cuando estás enfocada en mí y no en lo que tú crees que va a pasar allá, yo te voy llevando paso a paso. Yo no te estoy dejando aquí porque lo que queremos es salir del cuarto. Si no me quedo aquí, nos estamos corriendo en círculos. Yo vine aquí a sacarte del cuarto. ¡Qué fácil! Lo que tienes que hacer es caminar y abrir la puerta. Final de la historia, pero yo tengo pánico por el miedo de lo que hay ahí detrás. Entonces en este mundo caótico, tú te aferras a mí. Yo te agarro de la mano. Yo te recuerdo lo mucho que te adoro y que estás a salvo. Y tú lo sientes. Tienes que sentirlo. Este curso es práctico, no es esotérico. O sea, entonces él te agarra de la mano. Quédate conmigo. Él te camina. Pero él te va a caminar a la puerta. O sea, aquí no le estamos dando vuelta al juego. Aquí no. No. Te vamos a caminar a la puerta. Y lo que te ayuda a seguir caminando hacia la puerta es poniendo tu atención en él. No dejar que la mente ya empiece a entrar en ese futuro. Él te agarra de la mano. Cuando finalmente llegas a la puerta y la abres, te das cuenta que no hay nada, te liberas. Por lo tanto, en cada momento, en cada momento, en cada instante, te liberas cuando aceptas. Te liberas cuando te abres. Pues que pasó un curso de milagros. La única razón por la cual está escrito en un lenguaje judeo-cristiano es porque ese fue el lenguaje que se utilizó a través de la escriba Helen Schuchman y está diseñado para un mundo que está muy identificado con ese lenguaje. Si eso lo hubiese escrito una persona hindú, por ejemplo, no sé si este sería correcto, pueda que... no correcto en el sentido de que no sé si el Buda era hindú o el Buda era qué. El Buda era hindú. Hindu, perfecto. Eso es lo que digo. Pues si esto hubiese sido canalizado por un hindú, posiblemente el lenguaje que se hubiese utilizado es Buda en vez de Cristo. Solo que en este se utilizó ese. Ahora, cuando yo empiezo a reconocer que todo lo que un curso de milagros está haciendo con el lenguaje judeo-cristiano no es utilizando la terminología para que te sigas identificando con el judeo-cristianismo, sino que está utilizando la terminología para reinterpretar todo lo que se te enseñó en el judeo-cristianismo. Entonces ya un Dios de juicio, ahora se ve que es un Dios de amor. Y un Cristo que antes se veía como alguien especial, ahora se convierte en tu hermano mayor que te está recordando tú y yo somos lo mismo. Y un Espíritu Santo que antes se percibía como algo separado de mí, ahora se te da cuenta que es una memoria en ti que te está recordando constantemente. Estás sana y salve en Dios ahora mismo. Entonces todo se utiliza para ese propósito. Entonces un juicio final, por ejemplo, que para efectos de un lenguaje más ortodoxo significa que cuando tú llegue el momento que vayas a morir, el juicio final lo tiene Dios. Un curso de milagros te dice, no, 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 no. El juicio final es el último juicio que queda en tu mente que una vez que ese juicio se libera, tú te liberas. Cambia el contexto completamente. Te agarra la crucifixión y te la reinterpreta. Estás poniendo la atención en donde no es. La crucifixión no es un símbolo de castigo, es un símbolo simplemente de perdón, es un símbolo de amor, es un símbolo donde te recuerdas una y otra vez que al Santo Hijo de Dios no se le puede hacer nada. O sea, utiliza el mismo lenguaje que se usa el judio cristianismo, pero te lo reinterpreta. El perdón, no hay nada que perdonar, porque en realidad nadie, nunca se te juzgó, pero como tú crees tanto en el perdón, el perdón de un curso de milagros es simplemente decir, cada vez que dejas de proteger tu sistema de pensamientos, estás perdonando. En otras palabras, cada vez que me aferro de la mano del amor mismo, estoy en un proceso de perdón. Pues eso es todo lo que estás haciendo. Cuando empiezas a mirarlo de esa manera, entonces ahora te das cuenta, espérate, cuando yo leo la palabra Espíritu Santo y se me mueve esto, eso no significa que ahora yo voy a empujar el curso a un lado. No, 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 no. Eso significa que ahí tengo una oportunidad para perdonar. Porque la palabra Espíritu Santo no es diferente que la palabra guitarra. Una palabra. Pero mira lo que se mueve. Perfecto. Ahí hay una lección de perdón. Entonces eso es lo que estamos mirando. Estamos mirando todas nuestras lecciones de perdón. Me meto en Facebook, tengo miedo de que haya un comentario y se me mueve algo. Ahí tengo una oportunidad para perdonar. Porque le estoy dando, estoy quitándole el poder que le di a un efecto que yo lo he convertido en causa. Por lo tanto, un efecto en el mundo de los efectos es la palabra Espíritu Santo en un libro que se llama Un curso de milagros. Pero al yo creer que eso me hace sentir de cierta manera, estoy agarrando ese efecto y le estoy dando poder causativo. Y voy trayendo la atención otra vez a la mente. Y eso es todo lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, cuando tú empiezas ahora a abrirte en el sentido de que dices, Espíritu Santo, yo sé que tengo resistencia. Claro que él lo sabe. Si él hizo parte de lo mismo. Pero estoy abierta ahora a la liberación y necesito tu ayuda. Entonces tú agarras un curso de milagros ahora, te abres a este momento, a este espacio y permites que el curso te hable a ti. ¿Por qué? Porque el curso al final de cuentas le está hablando a la mente que lo escribió. Y esa mente que lo escribió no es una persona llamada Helen Schugman. Es todos nosotros lo hemos escrito. Solo que para efectos de lógica en esta aparente experiencia donde yo creo ser un personaje y donde quería ver un historial, Helen Schugman simplemente juega el papel que se utiliza para que supuestamente ese libro pueda haber sido escrito. Pero al final de cuentas, saca a Helen Schugman del medio, saca la historia de cómo fue que un curso de milagros se presente en este mundo y ahora aprovecha el mensaje. Y desde ese punto entonces no vas a tener ningún problema. Pero claro, tú estás viendo toda la resistencia que está saliendo, claro que va a salir. Claro que va a salir porque tú estás deshaciendo el sistema de pensamientos que a un nivel mucho más profundo tanto estás atesorando. El ego no puede existir si tú no lo sigues alimentando. Y eso es lo que se está deshaciendo. Pues claro que va a poner una pelea. Pero ahora nosotros vamos a mirar esa resistencia. Cuando el curso te habla, cuando estás haciendo los ejercicios, por ejemplo, en el manual para el maestro, hay una sección, no sé si es la 16, que te dice, la única generalización que podemos hacer al respecto es la siguiente. Que cuando te levantas por la mañana, que te dejo un minuto, un espacio, y si ves un poco de resistencia, quédate ahí un momentito, quédate un momentito para que no sea que esa resistencia inicial te distraiga del proceso. Pero si la resistencia es muy fuerte, para. Pues a mí el doctor Kenneth Wattenberg me explicó que eso más bien tenía que ver con los ejercicios. Que cuando estás haciendo los ejercicios, que ves la resistencia, empuja un poquitito, no te quedes ahí porque entonces es como decirle al ego, de primera entrada ganaste, no, no, quédate ahí un rato. Te das cuenta que cuando empuja un poquito, la resistencia se cae y puedes seguir. Pero si es tanta la resistencia, entonces no pelees con ella, para. Es tiempo de parar. Y más nada. Y vas poco a poco así llevándolo. Así que nada, con un curso de milagros, claro, todo esto va a salir. Y el ego va a tratar de azucararlo y darle las vueltas, pero ya sabemos que este es un proceso en el que estamos mirando los obstáculos al amor. Y todo lo que el curso y el Espíritu Santo te va a decir, de nuevo, cuando empiezas a mirarlo desde un Dios que es amoroso, desde un amor puro, te vas a dar cuenta que todo lo que el curso está hablándote es un bálsamo impresionante. Y la única resistencia, es que es la única resistencia, no hay más ninguna, es el miedo a desaparecer, el miedo a soltar este yo. Cuando ya ese miedo se va deshaciendo poco a poco, entonces todo es más, todo lo que el curso habla es que no te da miedo, es precioso porque ya sabes desde qué contexto te está hablando. Pero siempre y cuando yo todavía quiera sostener mi personaje, pues claro, algunas cosas me darán miedo, porque no, 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 yo no quiero soltar esto, déjame, dime alguna otra cosa que de alguna forma me va a acomodar este... Y ahí es donde el ego agarra un curso de milagros y empieza a hacer otra cosa. Por eso es que ahí es donde el ego agarra un curso de milagros y se lo trae al mundo. Y el objetivo no es que hagas nada en el mundo con un curso de milagros. El objetivo es que utilices el curso de milagros para que te recuerde una y otra vez la verdad. Y ese es el camino que estamos recorriendo ahora. Y por eso estamos aquí nosotros recordándonos esto. Y por eso es que esta decisión se tomó ya a otro nivel. No es una decisión que tomamos nosotros. Ahora es simplemente, como siempre yo he dicho, poner un pie en frente del otro. Y te puedo compartir esto. Cuando empiezas a hacer un trabajo de perdón y empiezas a mirar más bien la inocencia en todo. Yo en Guatemala mismo, fíjate, había una pareja que ellos me invitaron allá y mientras estábamos caminando por el centro, era un domingo y en ese domingo pues ellos les guste ir a la iglesia y yo que estábamos en el mismo horario que empezaba la misa, o estaba más o menos la misa, y me pidieron, o sea, como sabían que yo hablo de estas cosas, me preguntaron ¿Estás cómodo ir a la misa? ¿Te gustaría acompañarnos? Y dije que sí, seguro. Y te puedo decir que fue una experiencia preciosa. O sea, yo sentí, trajo recuerdos cuando niño de mi primera comunión y todo esto. Yo no tuve malos recuerdos. En realidad la religión, pues claro, tiene sus cosas y sus restricciones, pero yo nunca tuve una experiencia directa en la religión en ese sentido. Yo simplemente después la dejé y se acabó. Pero fue muy bonito, trajo muchos recuerdos muy lindos y hasta yo fui y me comulgué y todo porque me gustó el juego. Lo único que yo estaba, mi única preocupación es ¿qué es lo que se dice después? Yo estaba mirando el de al frente para asegurarme que no encuentre el cuerpo de Cristo interesante y no sabía qué decir. Y nada. Y los chistes que yo hacía cuando pequeño, que no se ponía la hostia, y yo creía que la hostia supuestamente era algo que todo el mundo quería, un pedazo de cartón que se te pegue en el paladar, es lo que era prácticamente. Y entonces lo vi de esa manera. Y claro, entonces era muy curioso porque entonces el padre hablaba unas cosas muy bonitas y que claro, tú sabes que resuena con lo que posiblemente te diría Cristo. Y entonces habrían otras que te decía, padre, no soy digno de entrar en tu casa. Y yo por dentro me decía, bueno, eso es lo que ustedes creen. Yo estoy en la casa de él y está muy contento que esté ahí. O sea, pero entonces ya es como un juego. Ya entiendo, desde su inocencia es lo que aprendió. Y por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, yo le decía, te perdono, te perdono, estás inocente, no te preocupes, no eres culpable de nada. Entonces juegas con eso. Pero fue una experiencia muy, muy bonita. Y si fuese, porque ya estás resonando con la espiritualidad, ya estás resonando con algo que va más allá. Ya la forma no te distrae tanto. ¿Entiendes? La parte que sí he tenido que hacer un trabajo de perdón muy profundo es cuando yo veo las distorsiones de un curso de milagros. Ahí es donde sí he tenido que hacer un proceso de perdón porque me cuesta, me costaba mucho ver la inocencia en personas que agarran un curso de milagros y hacen otra cosa. Y ahí yo siento que en cierta manera este camino me ha puesto en esta tarima para yo poder perdonar todo eso y poder ver que somos todos inocentes y que todo está orquestado por un amor que sabe lo que está haciendo. Pero en tu caso, tu proceso de perdón tenía que ver con ese aspecto de la religión. Y en mi caso, el proceso de perdón tenía que ver con las enseñanzas de un curso de milagros. En sentido de que me encontraba defendiendo la verdad. Hay un curso de milagros, hay un capítulo que yo lo he leído un par de veces porque ha sido bálsamo para mí. Primero fue una bofetada, pero después fue bálsamo. Y es el capítulo 9, la sección 3. ¿Alguien tiene el curso de milagros por ahí? Y me encanta porque de nuevo, te retorna de nuevo a la paz en el sentido de ser conscientes. Este es el capítulo 9, la corrección del error. La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica, lo pone entre comillas, de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de dónde es la corrección. El error es en la mente y la corrección es en la mente, no en la forma. Lo que tú hagas es irrelevante. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Los errores pertenecen al ámbito de la forma y la corrección estriba en que no te distraigas con la forma. Cuando corrige a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tienes razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Entonces, cuando empezás a mirar esto, dice, si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Y claro, pues entonces, cuando empieza uno a ser más y más consciente de este juego, te estás dando cuenta que el único error para efectos de este lenguaje tiene lugar en la mente. Y todo lo que la forma hace es distraerme de ello. Y por eso no importa lo que ocurre en la forma, lo que se haga en la forma, lo que digan en la forma, lo que hagan en la forma es irrelevante. Mi único propósito, siendo el de perdonar, es no dejarme distraer por la forma. Y por ese lado, todo lo que se está observando en este camino es simplemente los obstáculos. Cualquier cosa que de una forma u otra tú creas que te puede sacar de tu paz, es un obstáculo. Y siempre y cuando tú creas de verdad que eres un personaje y que puedes morir, vas a ver muchos de esos obstáculos más pronunciados. Pero cuando todo eso se va deshaciendo y se va cayendo, entonces ahora simplemente es caminar agarrado de la mano del Espíritu Santo para que Él muy amorosamente me lleve directamente esa puerta para poder liberarme. Y esa puerta no se encuentra afuera, se encuentra adentro. Por eso es que dicen que la única salida es hacia adentro. Y todo lo que yo hago en este camino es recordarme a través de recordarte que recuerdes dónde estás, lo que siempre has estado buscando. Y ahí en adelante, pues ya yo no sabemos. Yo no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar con el currículo de cada uno. Lo único que sé es que no sé absolutamente nada y me quedo con eso. No sé qué va a pasar con el currículo de cada uno.